Organizaciones a favor del medio ambiente buscaban imágenes del incendio de una plataforma de gas en la sonda de Campeche, se acuerda que aquí se lo contaron. Nosotros, nuestros compañeros reporteros, nosotros aquí en DPC. ¿Qué hallaron? Bueno, un megaderrame de hidrocarburos frente a este estado. Miren las imágenes. Un mes antes de la explosión de Nohoch, ya había muestras de un derrame. Y eso sigue todavía hasta el día de hoy. Se calcula que la superficie del derrame ronda entre los 400 kilómetros cuadrados. Es decir, para que nos hagamos una idea, el doble de la ciudad de Guadalajara. El pasado 7 de julio se registró un incendio en la plataforma de petróleos mexicanos Nohoch A, en la sonda de Campeche, que dejó como saldo dos fallecidos y un desaparecido. Al analizar el impacto ecológico con imágenes satelitales, organizaciones hallaron un derrame que se habría originado un mes antes del siniestro. Nosotros estimamos que tanto la explosión como el derrame no están relacionados. ¿Cuántos otros no estarán ahí de los cuales no se habla? No se habla y por lo tanto no se evalúa y por lo tanto no se remedia y por lo tanto tampoco se toman medidas para que no vuelva a pasar. Las imágenes satelitales fueron analizadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, quien reconoció que la extensión del derrame podría ser mayor a lo estimado. Este derrame lo vimos circunstancialmente porque estábamos poniendo atención a la explosión. Pero si no hubiéramos visto la explosión, muy probablemente este derrame hubiera pasado de noche y no nos hubiéramos ni siquiera enterado que estaba ahí. De acuerdo con organizaciones como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en los últimos dos años se ha registrado un aumento del 152% en los accidentes de Pemex. Agregaron que entre 2020 y 2022 la gravedad de los siniestros de la parestatal ha incrementado en 126%. Para DPC, Gamaliel Valderrama.